Comenzamos a grabar. Bueno, entonces vamos a continuar en este caso las clases. Ayer habíamos suspendido. Ya tenemos un nuevo horario y con eso terminaremos el periodo. Sí, más tarde o mañana fijaremos el trabajo final que tenemos que hacer del periodo. Entonces, el trabajo va a ser en función de todo lo que hemos ido aprendiendo. Hoy estoy haciendo ya el trabajo para que ustedes lo hagan ya en el final del periodo. Mientras tanto, igual esta semana habrá una evaluación de todo lo que hemos visto. Voy a ver cómo la forma de evaluarlas, pero al final habrá una evaluación semanal. Listo, entonces aquí estábamos viendo lo que son las derivadas de funciones reales. En general, si nosotros sabemos estas derivadas, estas reglas, pues es muy fácil derivar. O sea, no tenemos problemas para derivar una función. Y ya vamos a ver exactamente para qué nos siguen las derivadas. No solamente es para decir, bueno, sabemos derivar y nada más. Pero por lo general podemos utilizar estas derivadas para cálculos en física, en matemáticas mismas, cálculos de áreas, cálculos de volúmenes, cálculos especialmente en física, lo que es la cálculo de velocidad, cálculo de aceleración. Entonces, debemos saber, digamos, en este caso derivar una función y podemos calcular, en este caso, la velocidad de un vehículo, la aceleración de un, y en este caso, pues de un proyectil, lo que quiera que sea. Sí, entonces, sí es importante conocer y saber lo que es la parte de lo que son las derivadas. Y hay que decir con eso que nosotros sí aplicamos en la parte de lo que es la ingeniería. Sí, a veces muchos de nosotros decimos, pero ¿para qué no sea tanto si esto no aplicamos? La verdad que sí aplicamos muchas cosas. Sí, y los que se dedican a investigación, por supuesto que van a aplicar mejor. Entonces, vamos a ver, la derivada de la función, en este caso, la raíz cuadrada, tenemos aquí la raíz cuadrada, ¿sí? Esa es la función, en este caso es u, ¿sí? u. Entonces, quiere decir, primero derivamos, en este caso, pues derivamos lo que es el valor de x, que está dentro de lo que es la raíz cuadrada. Sí, en este caso derivamos, y en este caso, pues divido para el radical, que sería en este caso 2, sí, aquí sería 2, y por la función acá abajo. Ahora, eso también podemos aplicar la regla de la potencia que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Si no, podemos decir que este f de x, en este caso, ¿no es cierto? Este f de x, ¿a qué es igual? Podemos decir que es igual a u elevado a la u media, ¿no es cierto? Así podemos decir, ¿no? ¿Sí? Y podemos aplicar la derivada de la potencia, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, yo diría, ¿y qué es igual a qué? Entonces, si yo digo la f prima de x, ¿sí? F prima de x, ¿a qué es igual? Puede ser igual, en este caso, en este caso, a la potencia, en este caso, debajo para acá, ¿no es cierto? A un medio, ¿sí? Por, en este caso, que sería un medio, por el mismo valor de la función, en este caso, u, el resto uno a un medio, sería menos un medio, menos un medio, ¿no es cierto? Entonces, con esto, pues, yo podría decir, en este caso, que es igual a un medio, la respuesta sería exactamente igual a un medio, sobre la raíz de u, ¿sí? Exactamente, entonces, estamos hablando, lo mismo hemos llegado acá, ¿no es cierto? En este caso, miren acá, ¿sí? Ya. Entonces, nosotros también podemos, en este caso, hay ciertas cosas que nosotros debemos aprender, ciertas cosas debemos un poco familiarizarnos, ya en este caso. No digamos de aprender, porque a veces aprender, sabemos decir, en este caso hablamos de memoria, ¿no? Pero, hay que familiarizarnos con ciertas cosas y podemos resolver de otra manera, en este caso, una derivada. En el caso de una raíz cuadrada, es más fácil trabajar con la potencia, ¿no es cierto? En este caso, bajo el medio acá, y luego del resto a la función esta, y luego derivo la función. Por ejemplo, la deriva de la función, sería en este caso, en este caso derivado este, u, u, derivar. Así de sencillo, ¿no? En casi fuera este caso. Entonces, estamos llegando a lo mismo que acá, ¿ya? Aquí hay esos ejercicios que ustedes pueden darse cuenta, que es lo mismo que lo que estoy haciendo acá, ¿no es cierto? Es un medio, entonces, colocamos acá, ¿sí? Entonces, podemos aplicar directamente la, en este caso, la derivada de esa función, que es 5, que es la regla, ¿no es cierto? Entonces, 5, la raíz de, digamos, en este caso, la derivada de 5x más 2 va a ser igual a 5, ¿no es cierto? Que sería 5. Sí, luego dice, divida 2, en este caso, para lo que es este caso, el radicando, ¿no es cierto? Aquí, 2, y luego escribir la misma función. Es lo que nos dice la regla. Si nos aprendemos bien. Y si de pronto no nos acordamos, pues trabajamos de esta manera, como había indicado acá. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí. Igualito acá, ¿no es cierto? Hacemos lo mismo, y al final, podemos obtener esta cosa. Bien, ¿alguna pregunta está aquí? Ya, eso hablamos de una raíz cuadrada, que si en este caso, cuando esté radical, ¿vale cuánto? Vale 2, ¿sí? Pero acá, en este caso, ya vale 4. Entonces, estamos aquí hablando exactamente de esta, ¿no? De una raíz cualquiera. Puede ser radical 3, 4, 5, lo que quiera que sea. Al final, es la misma opción, digamos, de trabajar. ¿Sí ven acá? Sí, es lo mismo. Exactamente. Sino que acá conserva, en este caso, el radical, que sería este caso, que sería radical K. Sí, es la misma situación. Por ejemplo, acá este ejercicio ya está, ya prácticamente este ejercicio vendría a ser este de acá. ¿Sí? Así de sencillo. Vendría a ser este de acá. Entonces, aquí también podríamos decir lo mismo, ¿no? Podríamos, en este caso, este, hacer que la función que sea U es igual a qué se debe hacer aquí. U es igual a qué. En este caso, A, a ver, perdón. Sería U a la 1 sobre K, ¿no es cierto? Ahí sería, ¿no? Así sería. U a la 1 sobre K. Entonces, en este caso, sería F de X, va a ser igual a esto. Ya. Entonces, va a ser igual a U elevado a la 1 sobre K. Este K puede ser 3, 4, lo que sea. Entonces, yo tengo ya una función similar a esta, miren ustedes, ¿sí? Acá, al final, teníamos un medio porque ya directamente es cuadrada. Acá puede ser cualquier tipo de raíz. Entonces, K puede ser los mismos dos, inclusive. O puede ser 3, 4. En este caso, el catálogo es 4. Aquí estamos 4, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, ¿por qué debemos aplicar lo mismo, no? O sea, 1 sobre K, ¿no es cierto? ¿Qué decimos aquí? 1 sobre K, ¿no es cierto? 1 sobre K, ¿sí? Y luego la función la mantenemos ahí. Entonces, decimos 1 menos, entonces 1 menos 1 sobre K. ¿Sí? O mejor dicho, perdón, K menos 1 sería aquí. Estoy mal. Aquí sería K menos 1. Porque hay que restar al valor que está ahí, K menos 1. K menos 1. ¿Sí? Ya. Entonces, sería, en este caso, por la derivada de U, por derivada de U. En este caso, si en caso aquí ya. Ya. Si esto tomamos de estas dosas, va a ser que, en este caso, 1 sobre K. Arriba te quedaría U', ¿no es cierto? U'. Entonces, estamos acá. Luego, si acá va a ser, como es K menos 1, entonces viene a ser acá. En este caso, K. Que por, en este caso, raíz de K. De U elevado a la K menos 1. Es decir, aplicamos la red de la potencia al final. Y eso tenemos lo mismo que acá. Sin necesidad de aprendernos de estas cosas, ¿no? Entonces, podemos trabajar como potencia simplemente y más rápidamente solucionamos el problema. Y así es, lo podemos aplicar acá, exactamente. Así es, lo podemos aplicar acá. ¿Sí? Entonces, aquí, aplicando la regla, pues igual tenemos acá, en este caso, pues, la derivada de la función, que sería primero 2X menos 4, sería 2. Estamos acá. Luego, dice que K baje acá abajo, entonces, 4 baja acá. Y luego, pues, escribe la misma función. Escribe la misma función y se va acá. Si no nos acordamos de eso, pues, hacemos lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Lo mismo acá. Igual trabajamos en este mismo sentido, en este caso. ¿Sí? Trabajamos acá y obtenemos este valor de acá. ¿Sí? Exactamente. ¿Ya? Entonces, lo que vamos es, en este caso, aplicando las reglas y, pues, cada uno, de pronto, ya después se sumará algunas reglas, ¿no? O sea, el caso de acá, por ejemplo, aquí, si bien es cierto, la función es esta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa yo la podría, justamente, miren acá, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, esto estoy diciendo que le paso X, en este caso, si dice 1 sobre raíz de X, le digo, puede ser X elevado a la 1 medio. Y pasa arriba como X elevado a la menos 1 medio. Y yo puedo trabajar con esto, simplemente, con potencia y luego ir descifrando y hasta obtener el valor real acá. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden darse cuenta, la raíz cuadrada es similar a la derivada de una raíz. ¿Sí? Pero, por lo general, yo trabajo más, en mi caso, yo más hago potencia para poder trabajar esta parte de acá. Bien, continuamos. Esas son reglas que nosotros vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Y acá vamos, derivadas de función reales, derivadas de sumas, productos y cocientes. La derivada de sumas, pues, en este caso, pues, aquí un poco nos adelantamos lo que, en sumas, sería, en este caso, aplica la regla, lo que se llama la regla de la cadena. La regla de la cadena es ir derivando término a término hasta derivar totalmente la función. Entonces, lo que dice aquí, derivada de sumas, ¿cuál es? Derivada de f de X, en este caso, perdón, la función f de X es igual a U, que es una función, más, menos B. ¿Sí? Más, menos B. Es decir, en este caso, los números que tengamos vamos a ir derivando. Ya sea eso que esté, o sea, menos aquí, o que esté, en este caso, más aquí, ¿sí? Cualquier tipo de función. Entonces, derivamos la primera, más, menos, derivamos la segunda, y así vamos derivando todas las funciones que estén escasos. En este caso, todos los términos de una función. Comenzamos aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? La derivada de esto va a ser igual. Conservamos la base, bajamos esto, 2 por 2, 4, menos 4. X, en este caso derivamos X. Entonces, en este caso X va a ser 2 menos 1, 1. Entonces, va a ser 4X, negativo. Luego, la derivada de 5X va a ser, continuamos 5, y derivamos 5. En este caso, la derivada de X va a ser 1, por menos 5, menos 5. La derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada, en este caso, va a ser este valor. ¿Sí? Entonces, aquí estamos indicando exactamente cómo se deriva término. Al término vamos derivando. ¿De acuerdo? Lo mismo acá. En este caso, ¿no es cierto? Bajamos este término acá, sería 3 por 3, 9. Este sería 3 menos 1, 2, entonces sería 9X cuadrado, que sería este valor acá. Luego, pues, conservamos el signo, menos 2 por 2, 4. Bajamos un valor acá, 2 menos 1, 1, entonces 2X. En este caso, pues, perdón, que sea 4X. Aquí, 4X. Aquí está mal, por si acaso, ¿no? Aquí es mal. 4X no más, aquí está mal. Ya, 4X. Y luego, conservamos el signo, menos. Derivamos, en este caso, la constante, la constante, digamos, en este caso, se conserva la constante. Derivamos de X, 1, 1 por, en este caso, por 5, 5. La derivada va a ser, ¿qué? 9X cuadrado menos 4X, ¿sí? Aquí es 4X, no más, porque me equivoco aquí, y menos 5. Al final, la derivada es esta, ¿no? ¿Sí? Con el igual, continuamos acá, pues, la misma situación. Entonces, pues, pueden ver, en este caso, la derivada de suma o una resta, en este caso, de términos de una función, ¿sí? Ahora, esto, este, en este caso, estamos dando, en este caso, la primera derivada, ¿no? Cuando hablamos de derivadas, en este caso, este, múltiples, entonces, puede ser de que nosotros podamos derivar, en este caso, hablamos de la primera derivada, ¿no es cierto? Todos son las primeras derivadas. Pero también, en esta función, en este caso, podemos hacer la segunda derivada, tercera derivada y cuarta derivada, hasta obtener, de pronto, una derivada, ya, prácticamente, sea cero. Pero, la finalidad no es que, saber, aprender a derivar, sino la finalidad es que, ¿qué obtenemos cuando obtenemos la primera derivada? ¿Qué pasaría cuando yo tengo, de esta función, cuando tengo la segunda derivada, en este caso? Perdón. Cuando tenemos la segunda derivada, en este caso, F de 2'X, ¿no es cierto? Entonces, si es que esta ecuación, si es que esta función fuera una ecuación de velocidad, digamos, de espacio, de espacio, ¿no es cierto? O sea, de espacio, de distancia, entonces, cuando yo derribo, hago la primera derivada, estaría calculando que la velocidad de ese vehículo en ese espacio o en esa distancia, y si hago la segunda derivada, estaría calculando la aceleración de ese vehículo en esa distancia. Por supuesto, en un límite desde X1 a un X límite, un X2. Entonces, este, las derivadas no solamente son, pues, en este caso, como para aprender a derivar, sino también para poder utilizar, en ciertos términos que se llaman, en este caso, ya lo que es de su resolución de problemas de física, de matemáticas, de volúmenes, y esa situación, o de áreas, ¿sí? Bueno, bueno, esto es muy fácil, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver acá. Derivada de una constante por una función, y eso ya sabemos, hemos aplicado aquí, ¿sí? En este caso, pues, la constante sería, en este caso, mantengo la constante y derivo la variable. En este caso, aquí sería la variable X, ¿no es cierto? Derivo la constante, entonces, ¿qué sería en este caso? Mantengo la constante K. Por ejemplo, aquí, F menos 2, conservo menos 2, ¿sí? Pero como yo derivo U', en este caso, este valor, 2 por 2, menos 4, X. Entonces, estamos hablando, en este caso, de esto. Sí, entonces, ahorita hablamos, en este caso, derivada de una constante y una suma, que es muy fácil, ¿no? Un poco, no complicado, pero sí hay que tener bastante cuidado en la derivada de la raíz. Ahí, de pronto, hay que tener un poquito de cuenta nada más, pero al final son cosas más simples que podemos hablar. Sí, vamos a la siguiente. Bien, aquí tenemos derivada de un producto, ¿no? Derivada de un producto. Aquí hay que tener un poquito más ya de, en este caso, de paciencia, y poder entender lo que significa la derivada de un producto, ¿no? ¿Cómo derivamos un producto? O sea, aquí estamos hablando de dos funciones, ¿no? La función U y la función B, ¿sí? Entonces, cuando yo derivo la función, digamos, producto de dos funciones, ¿qué pasa? Pasa de que yo primero derivo la primera, ¿no es cierto?, la primera función U', y conservo la segunda función. Cuando es producto, siempre va a ser positivo aquí. Siempre es positivo, ¿no?, por si acaso. Y más, conservo la primera función y derivo la segunda función. Y de esta manera obtengo la derivada de la función total. Por ejemplo, aquí estamos. Aquí estamos teniendo, en este caso, derivada de, en este caso, de dos funciones. Esta sería la función U, ¿sí? Y esa sería la función B, ¿sí? Función U. Entonces, aquí vamos a ver. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hice aquí la regla? La primera, derribo la primera función, ¿no es la primera función? Entonces, derivo esta función, sí, sería dos X. O sea, derivada de X cuadrado menos uno, sería derivada de X cuadrado, dos X. Derivada de menos uno, cero. Entonces, sería X cuadrado. Conservo la segunda función, U por B. Entonces, en este caso, sería aquí la derivada, en este caso, hablamos de aquí la derivada de la primera función, que sería esta derivada, y conservo la siguiente función, aquí B. Luego, más, conservo la primera función, en este caso, va a ser U, ¿sí? Y multiplico, ¿por cuál? Por la derivada, en este caso, de la segunda función, digamos, de la segunda función. Entonces, aquí le damos tres, sí, o sea, la derivada de X cubos va a ser tres. Resto al tres, resto uno, sería, en este caso, tres X cuadrado, ¿sí? Y luego, la derivada de tres de X va a ser tres, y de X, pues, uno. Entonces, en este caso, tres. Entonces, lo que hemos hecho en este caso, este, derivada de la segunda función, que sería este caso. Y estamos aplicando exactamente, en este caso, la regla, esta regla, de lo que estamos aplicando acá, ¿sí? Aquí está exactamente lo que estamos aplicando. Entonces, ya podemos tener claro, cuando es una derivada de una potencia, derivada de una raíz, que es similar a la potencia, ¿no es cierto? Simplemente la raíz es una potencia, en cambio, la derivada de dos funciones es simplemente la derivada de la primera función por la segunda función, y luego la derivada de la segunda función por la primera función. Así de sencillo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, eso está también, claro, esta regla, ¿no es cierto? Vamos a la derivada de una constante, en este caso, partida por una función. ¿Sí? Entonces, ¿qué es este? En este caso, K, en este caso, K sobre B, ¿sí? Entonces, K es una constante, en este caso, vamos a ver acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la regla que dice aquí? Exactamente. Bueno, aquí hay una regla, este, aquí, igual, ¿yo qué podría hacer esto? Yo podría también esto transformar a qué? O sea, es llevarme este, este numerador, en este caso, le podría poner de X a la 1 medio, ¿no es cierto? A la 1 medio, y luego podría decir que 2 por X a la menos 1 medio, pasarle arriba. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿qué podría hacer yo? Si es que no me acuerdo la regla esta de la constante en partida, ¿no es cierto? Por la función. Lo que yo podría hacer es decir, muy bien, estos dos, en este caso dos, entonces pondría aquí, en este caso, X a la 1 medio, ¿no es cierto? Tratar de tener en potencia, ¿no es cierto? Eso haría yo primero. Si no me acuerdo la regla. ¿A qué va a ser igual esto? Entonces, luego diría 2 por, en este caso, ¿por cuál? Por X elevado a cuál? A la menos 1 medio. Exactamente. Y ahí sí, yo trabajaría exactamente qué, ¿no es cierto? Aquí es 1 medio, por si acaso. Yo trabajaría como potencia. Entonces, la potencia es más fácil para mí. Yo me acuerdo en toda parte, en todo lugar, como el padre nuerto. Sí, entonces yo podría, en este caso, pues, trabajar en esto, ¿sí? Bueno, aquí salió el negativo, digamos, el negativo me salió muy grande, pero al final es menos 1 medio, ¿no? Ya. Entonces, yo podría hacer de esa manera y ahí sí comenzar a derivar y trabajaría rápido. Pero si yo me acuerdo la regla, pues, es más fácil de pronto, pues, aplicar, porque simplemente ya voy siguiendo los pasos, nada más. ¿Sí? Bien, entonces aquí lo que, entonces ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice acá? Entonces dice, en este caso dice, aquí lo que dice es, lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, y eso vamos a aplicar en toda función. Elevamos al cuadrado, en este caso, el numerador. Aquí estamos B, elevamos al cuadrado, esto B cuadrado, ¿sí? Ya, por, en este caso va a ser, en este caso, la constante, en este caso, pues, ¿no es cierto?, nuestra menos la constante y por, en este caso, la derivada de la, ¿de qué? De lo, del denominador, en este caso del cociente. Entonces, de esta manera podríamos nosotros ya tener, en este caso, la derivada de la, de la, de la función, ¿no? ¿Sí? Claro, y ahí también, claro, y ahí si aplicamos hasta lo que dije acá, este menos exactamente es lo que nos va a decir, nos va a dar signo menos acá. ¿Sí? Aquí, esto que está acá, si aplicamos lo mismo, ¿no? Entonces, por lo general, esta regla, bueno, siempre, si tenemos conocimiento, nos vamos a acordar de esto, ¿no? Eso es más fácil, ¿no? De elevar esto, en este caso, al cuadrado y luego comenzar a derivar la parte de arriba, ¿no? ¿Sí? Sencillamente, y luego, pues, la derivada de esto. ¿De acuerdo? Ya, entonces, aquí tenemos un ejercicio, pues, que se ha resuelto, ¿no es cierto? En este caso, vamos a ver lo que, lo que, aplicando la regla prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos la derivada de la función, ¿sí? Ya, entonces, aquí dice, en este caso, menos k, menos 2, ¿sí? Dice la derivada de la función, bueno, primeramente, vamos a ver primero esto. Dice elevar al cuadrado esta función de acá, la función b, entonces, elevar al cuadrado, si ven aquí, está elevado al cuadrado. Y ahí luego decimos muy bien, luego dice, conservamos, en este caso, la constante con un número negativo, el número negativo, y luego derivamos la función, en este caso, derivamos esta función de acá. Entonces, como es, en este caso, menos 1 medio, pasa para acá. Entonces, 1 medio raíz de x. Bueno, hacemos las explicaciones del caso, y al final, pues, obtenemos este valor, que es la derivada del caso, ¿sí? Entonces, aplicamos cualquiera de las dos formas, ¿sí? Yo, por lo general, si no me acuerdo de esto, lo que hago es simplemente, estas situaciones, trato de elevar la potencia. Con potencia es más fácil trabajar. Ya, entonces, esto, esta regla de la constante para una función, es similar a lo que vamos a ver derivado de un cociente. Si bien, es cierto, aquí era constante, porque teníamos aquí un número, aquí es un número, ¿no? Por ejemplo, aquí es el número, ¿sí? Ya. Entonces, pero acá, en cambio, hablamos, en cambio, de una función sobre otra función, estamos aquí. Es una función que está en x, y esa también es una función que está en x. Entonces, aquí son, las reglas casi son similares, sino que acá tenemos una constante, y al final tenemos estos valores que podemos hacer. Pero esta regla es similar a esta regla. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice acá. Derribada de una cociente, ¿qué dice? Elevo el cuadrado, en este caso, ¿cuál? El denominador, que está acá igualito, decía, ¿no? Elevo el cuadrado del denominador, aquí está. Luego dice, muy bien, luego derribo la primera función, que sería esta. En este caso, acá, conservamos acá, ¿no? Derribo la primera función, el denominador, derribo esta. ¿Sí? Por, en este caso, la función que está en el denominador, paso acá. ¿Cómo está la función? Por, entonces, pasa multiplicando aquí. ¿Sí? Ya. Y luego menos, conservo la función que está en el numerador, y luego derribo la que está en el denominador. Y al final, esa es la derivada de la función. ¿Sí? Entonces, esta también es la regla bastante fácil, igual que la regla en este caso de la multiplicación. La multiplicación, decíamos que, nos decíamos que igual, derribo la primera función, por la segunda función, menos la derivada de la primera función, derivada por la segunda función. Acá, simplemente, es cambiar de signo. Pero, elevando al cuadrado, en este caso, el denominador. Entonces, por ejemplo, esta función de acá. Aquí tenemos la moción un poco larga, que yo he puesto aquí como ejercicio, ¿no es cierto? Y vamos a aplicar esto. Esta regla que estoy aplicando acá, es similar a esta regla de acá. Sino que va a ser una constante. Simplemente, acá en cambio, dos variables. En este caso, dos funciones, llamémoslo en este caso. Una constante y una función. Acá son dos funciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que dice la regla? Dice, elevamos al cuadrado el denominador. Aquí estamos. Estamos elevando al cuadrado el denominador, ¿sí? Luego dice, dice acá, derivamos en este caso el numerador. Derivamos esto, ¿cuál es? Tres por tres, nueve. Nueve x cuadrado menos uno. Nueve x cuadrado menos uno, ya está derivada la primera. Entonces, hablamos de este caso, que es en este caso la primera derivada de esta función. Estamos acá, ¿no es cierto? Ya. Perdón. Dice, multiplicado por la función que se encuentra en este caso, ¿en él dónde? En el denominador. Entonces, subo esta función directamente acá, ¿sí? Luego dice menos, acá menos, está menos aquí, ¿sí? Aquí, entonces, en este caso sería b, ¿sí? Ya. Luego dice que conserve, en este caso, con el signo menos, conserve cuál? Digamos, en este caso, la función que está en el numerador. Numerador, entonces, transcribimos lo mismo que está aquí. Y luego, por la derivada del denominador. ¿La derivada del denominador cuánto es? ¿5 por 2, 10? Entonces, 2 menos 1, x son 10x. Derivada constante 0, entonces 10x. Y al final, hemos llegado, en este caso, a decir que esto vale, esto es u, y este es b'. O sea, b' quiere decir b derivada de esta función. ¿No es cierto? Aquí estamos en la primera derivada de la función, y la otra conservamos. Aquí la situación es de este signo. ¿Sí? Es de este signo. Ya. ¿Sí? 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 ¿Sí?